Música Estamos el día de hoy en la Feria Familiar de Empresa Energía de Pereira En esta ocasión tenemos Una versión de un festival gastronómico Con esto cada una de las gerencias Van a competir de quien Es la gerencia que más recursos va a conseguir Esperamos disfruten del sinfín De actividades que tenemos y puedan disfrutar De todo lo que tenemos para la tarde de hoy Música 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 Pues no, es una impresión Muy grande y una satisfacción De De haberme la ganado Porque uno siempre espera ganársela Pero Y que ahora Queda disfrutarla y dar un agradecimiento Muy especial Y así vamos terminando nuestra jornada De la Feria Familiar Después de tener un sinfín de actividades El balance que tenemos de la Feria Gastronómica Es muy positivo Cada una de las gerencias se puso la camiseta Por la Fundación Sanar Y pudimos recoger muchos fondos Para hacer una actividad muy especial Con todos estos niños Que queremos transmitirle todo el cariño Que tiene Empresa Energía de Pereira Para cada uno de ellos Música 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 Música